Cuando muera mi vida Quisiera irme contigo A buscar el abrigo Que no hayamos aquí Cuando se haga el silencio De mis horas heridas No habrá llena partida Despedida sin ti Cuando muera mi vida Quiero llevarte a solas A escanciar el milagro Que no hayamos ahora Tornando hacia el silencio Seremos los viajeros Que dejan para siempre Su mundo prisionero Cuando muera mi vida Quiero llevarte a solas A escanciar el milagro Que no hayamos ahora Tornando hacia el silencio Seremos los viajeros Que dejan para siempre Su mundo prisionero Tornando hacia el silencio Tornando hacia el silencio